...en contra de Casius, ahora... ...en contra de Rey Pantera, se duele Rey Pantera de ese foul... ...Casius logra completar una esquina, viene la segunda, va a venir la tercera... ...vamos a ver si logra completar las cuatro esquinas Casius... ...se dirige a la cuarta esquina, cerca de la gloria... ...Casius consigue tocar las cuatro esquinas y ponerle el triunfo de Casius sobre Rey Pantera... ...vaya que Casius logró salir adelante de este compromiso... ...ya se molesta con el resto de sus caritas, se niega a levantar la mano... ...a donde va Casius, va directamente al sonido local... ...Se movió, se movió, se movió, se movió... ...Rey Pantera, vamos a escuchar... ...Pantera... ...honesto... ...ha tomado el micrófono... ...ya vez más que estoy demostrando que te he ganado... ...sea como sea, perdiste señor... ...no, no, no, no... ...no señor... ...hasta que por fin el promotor me pegó la gana de poner... ...máscaras contra la cabellera... ...y no solamente va a ser eso... ...quiero su vestido... ...como sea, usted perdió, tiene que reconocer que perdió... ...y que soy más chivón que usted señor... ...ya perdí, no importa... ...cuántas veces ese público... ...ha visto que me quejo... ...porque me ganan... ...como sea... ...nunca... ...¿quieres mi vestido? ...sí señor... ...no te lo mereces cabrón... ...ya estás grande Pantera... ...sí... ...los 20 años acabaron... ...están los campeones señor... ...estás bien... ...estás depresando... ...en completo... ...¿quieres mi vestido? ...sí señor... ...y mi cabellera cobre tu bósfera... ...así es... ...órale... ...órale... ...casi sea la última lucha que yo haga... ...y pido mi cabellera... ...vamos a salir de inoculancia cabrón... ¡Jajaja! ¡Vamos para que lo pierdes! ¡Faltero! 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 Casius, Casius... Amigos míos... Estamos con Casius... ...estás llevándote la victoria... ...en este difícil compromiso... Enfrente de Rey Pantera Con un golpe prohibido con rudezas Casius usaste todo el arsenal Para enfrentar a un gladiador peligroso Como lo es Rey Pantera Así es, simplemente somos luchadores completos No le tenemos miedo a nada El señor ya está grande Tiene que entender que los reyes ya fueran en su época Ahora son los campeones Sea como sea yo le gané Él está acostumbrado a ganar con faules Con cualquier trampa, pero no le tengo miedo Casius, vas a enfrentar a Rey Pantera En un encuentro posiblemente el más importante De tu carrera, de tu trayectoria Ganar a Rey Pantera te impulsaría enormemente En tu carrera como luchador profesional ¿Ya tienes preparada la estrategia Para enfrentar a un gladiador como lo es Rey Pantera? Mira, respeto su trayectoria Pero yo no necesito ninguna oportunidad Ni sentirme que soy más chingón Ni mucho menos sentir que es una oportunidad Para crecer, simplemente soy un luchador completo Y le voy a demostrar al señor Que él ya fue su historia Tiene su trayectoria Pero los campeones aún existimos Una invitación para el público Para que asista al quinto placerio Claro, próximo sábado 3 de abril Lo estamos esperando Para que vean pelón al señor Pantera Y lo vean retirado por fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!